Pues la pregunta obligada y la que tenemos de estrés toda la semana, ¿cómo te sientes después del pesaje? Mira, la verdad, la verdad, créanme que con todo cariño y con todo respeto, el pesaje es muy duro, porque ayer no tomé agua, el día se acuerda, porque como pueden, ahorita estoy deshidratado, me estoy hidratando apenas, pero créanme que todo el personal de este hotel me ha hecho la vida más placentera, yo siempre sufro mucho por el peso, pero ustedes, el hotel, todo el personal, especialmente Jorge, me ha hecho que todo sea más fácil para mí, entonces esta pelea, en especial, me va a traer muchos recuerdos, y créanme que con mucho cariño, yo voy a dar por siempre mi corazón, porque este es mi trabajo, es lo que alimentó a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, y ustedes, en especial Jorge, todo el personal, el bellboy, el muchacho, lo que les he pedido me han conseguido, y lo que no pueden conseguir, vale, lo buscan, lo inventan, entonces estoy muy contento con este hotel, ojalá y desgraciadamente ahorita, bueno, desgraciadamente la que voy a pedir es que vengo en plan de trabajo, vengo un poco serio, deshidratado, porque es mi trabajo, es como les repito, es lo que yo vivo, y vengo un poco serio y todo, pero me gustaría pasar unas vacaciones aquí con mi familia, en plan de vacaciones, cuando venga a disfrutar, para que realmente me conozcan como persona, lo que yo realmente soy, porque ahorita estoy un poco deshidratado, un poco tenso por la presión de la pelea, es un evento que se ve a nivel mundial, entonces tengo mucha presión, porque es la quinta corona, es algo que mi un mexicano ha logrado, entonces está cayendo sobre mis hombros, muchas entrevistas para TV Azteca, mucho estrés, muchas entrevistas a nivel mundial, y me siento un poco tenso, un poco presionado, y presionado, porque está a punto de nacer mi bebé, mi mujer tiene ocho semanas y medio, ocho meses y medio está en Tucson, y trae los pies hinchados, entonces pueden que ahorita me digan, ahí se levantó la fuente, ya van al hospital, entonces yo no estoy con ella, yo quiero pelear y irme rápidamente a mi casa, entonces estoy un poco tenso, un poco presionado, pero realmente ustedes, el hotel y todos los trabajadores, como les digo, han hecho mi estancia un poco de que sea más amena, más agradable, estoy muy contento, ojalá Dios me permita regresar un día, voy a hablar con el gobernador, que es muy amigo mío, voy a hablar con el gobernador, voy a hablar con el señor Higuera de aquí, que también es amigo mío, para que me puedan traer aquí un día de vacaciones, para poder disfrutar esta estancia aquí, que es muy bonita, he descansado, relajado, y me siento muy contento, espero en Dios brindarles una buena victoria. Pues muchísimas gracias, la verdad nosotros ya no tenemos que quitar más tiempo, conocemos y entendemos perfectamente el tipo de estrés que estás viviendo, ojalá que podamos de verdad ser anfitriones nuevamente con una estancia tuya en Mazatlán, te deseamos lo mejor para la pelea, para tu familia. Muchas felicidades por ti. Y creo que es muy importante que esta pelea sea en un lugar en donde tienes el 100% yo creo que del público de tu lado, e independientemente del resultado, que todos rezamos, no deseamos, rezamos porque sea la victoria, este, pues, el cariño de la gente. Sí, ojalá, 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 ojalá y Dios quiera, ojalá y Dios quiera que realmente, yo lo solicito por el tipo de personal que tienen, ojalá y Dios quiera y ojalá y tuvieran muchos elementos como Jorge, realmente se portó a la altura, a nivel, siempre, siempre lo que le pedí, siempre me lo consiguió, y cuando le pedí algo no había, se movía y me lo inventaron, me lo traía, pero siempre estuvo con amabilidad, entonces ojalá ustedes como hotel tengan muchos personal como él porque créanme que es un elemento que vale mucho la pena, yo estoy agradecido con todos ustedes, todo el personal del Best Boy, todo la recepción, todos, hablaba por teléfono, el room service encantado, rápido me traen la comida, todo el mundo muy amables, la verdad los felicito. Yo como ciudadano, como sinaloense, yo como sinaloense tengo la obligación, yo creo, de exponer mi estado a nivel mundial como deportista, soy campeón mundial de México y de mi estado, tengo la obligación de exponer mi estado, pero ahora como sinaloense, yo creo que tengo la obligación de decir al mundo, por eso escogí pelear aquí en Mazatlán, de decir al mundo que Mazatlán es un puerto bonito, que la gente somos amables, somos cálidas, que van a pasar unas vacaciones inolvidables, pero por eso yo hablé con el gobernador y le dije que quería pelear aquí en mi tierra, aquí en Mazatlán, ¿por qué? porque vamos a levantar el turismo, yo sé, yo sé que Mazatlán es un puerto que la gente vive el turismo, yo como les digo, tal vez yo peleo mañana, el sábado, peleo y me voy, agarro mi dinero, peleo porque yo tengo un sueldo con mi promotor pactado, esto se pacta desde mucho tiempo atrás, entonces yo si no va gente a arena o va gente o no va gente, eso a mí no me interesa, o sea, yo peleo y gano, a mí me pagan mi dinero, pero yo quiero que el mundo vea la gente cálida de Mazatlán, lo que somos que nos apoyamos como sinalenses y quiero que la arena se llene y quiero que vean la calidad, corrí por el malecón sin tener necesidad, corrí a por el malecón para exponer, porque toda Azteca me seguía y quería que se viera a nivel nacional lo que era el malecón Mazatlán, la gente, cómo saludaba yo la gente, yo quería que se dieran cuenta de eso, por eso lo hice, entonces realmente los felicito a ustedes porque son un hotel que atienden al turismo, viven en turismo, ojalá la gente se dé cuenta de la amable que es la gente que en Mazatlán y puedan volver a vacacionarnos. Pues ojalá Dios te siga llenando de victorias en todos los aspectos de tu vida, la verdad porque se ve que eres una persona que se preocupa mucho por todos los demás, qué orgullo que como paisano sin aloense tengas ese sentimiento y ya no te queremos quitar tiempo, la verdad, ya para que te hidrates, ya para que...